¡Yan! ¡Añón! Normalmente la gente viene, hay una tienda donde pueden comprar varias cosas para hacer como tipo ofrendas, venden arroz, velas, agua, etc. Esas ofrendas primero se quedan, son como para Buda y después lo que hacen aquí en el templo es hacer donaciones para la gente con menos recursos. Entonces les vamos a enseñar un poquito de cómo está. Adentro no pueden grabar, pero ya después les explicaremos un poquito cómo es. Hoy vamos a hacer como todo el ritual coreano que se hace el primer día del año, el primero de enero. Y de hecho tenemos una invitada especial, así que más adelante la van a ver porque vamos a ir a comer togbuk, que es lo que se tiene que comer el primero de enero aquí en Corea. Ya saben que es como el rice cake. Entonces les vamos a presentar a nuestra invitada que tal vez ya recuerdan. ¡Hola! 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 ¡Ya estamos aquí con nuestra invitada! El día de hoy nos acompaña Sandra. ¡Hola! Pues es mi mamá y es mi bebé. ¿Y a mí me voy a? ¡Ya! ¡Ya! Y a mi familia estamos acá para el año nuevo. ¡Pero este año nuevo! Siempre como venimos a un templo en el año nuevo, yo quería para que nos vaya bien este año. Como mi mamá es bonita, pero como... No me pasa bien. No sé bien. Es como cuando a nosotros nos llevan a la iglesia y no sabemos así. ¿Qué pasa? Vamos a empezar el año nuevo acá. Vamos. Creo que tenemos que comprar como algo para poner como de ofrenda. ¿Qué tienes que comprar o qué tenemos que hacer? Tienes que, pues, como si, lo que, como si. Puedes comprar como lo que quieras. Por ejemplo, como mi mamá va a comprar un arroz y va a comprar una vela para aprender bien. ¿Y cuál es el significado del arroz? Pues, no sé, tampoco sé. Como mi mamá dice que como ella, pero como eso significa como darle al buda. ¿Como su ofrenda? En su ofrenda, pues, como ya, pues, por ejemplo, como otros, no sé, pero como este, como para aprender, así como todo el año. Ah, sí. Para aprender, como dar la luz en el camino, en la vela. ¿Y la vela se queda aquí? Lo prendemos en la prenda. Ahí, ahí se queda. Así como se queda, como hasta que se termine. El arroz y otras cosas, porque estamos en la ofrenda, luego como en el templo, lo ocupan para la gente pobre. Ah, sí. Pero como de primer significado, pues, como ya, primero como darle a la... Sí, a la boda. Mi mamá va a comprar, es como unas porciones. Mi mamá, como en el año nuevo, se regalan, es a nosotros. Es como a cada quien a la nueva. Ah, una porcera nueva. Ah, das con mi mamá en el distrito. Elijan cada quien uno, pues, como les va a regalar, como del año nuevo. Gracias. Gracias. Que tengan mucho suerte en todo el este año. Gracias. Sí, muchas gracias. Ah, ella se ven con su gorrito de gatito. Mi mamá, aquí hay. Hay una esquerra, ella se llama agua. ¿Dónde lo estoy? ¿Dónde lo estoy? ¿Dónde lo estoy? Yán, ¿dónde lo estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy haciendo? Ah, ¿de dónde? Ah, ¿de dónde lo estoy haciendo? ¿Dónde lo estoy haciendo? No, amiga, ¿de dónde lo estoy haciendo? Yán, ¿de dónde lo estoy haciendo? Rósita, muy bien. ¿Dónde lo que ves a la rosa? Ah, sí. Ya, como del mismo diseño, pero pues como ya sabes, ¿de qué animal? ¿De qué animal como? Pues como tú, de perro, como del mismo año, de 82. Ah, sí, porque... Gran año. ¿Cuál es el mío? ¿Te acuerdas? Güey, güey. ¿Tú eres de güey? De 85. De 85. Ah, de mi hermana. De mucha suerte. Estas son las que escogimos. Este es de Gisela, que es güey, que es so en coreano. Este es de Sandra, que es perro, en coreano que es. Y este es mío, que también soy perro, porque es el mejor año del mundo. Los mexicanos comen mucho peor, pero no rojo. Se vayan, mamá, las... Ah, no. Pero como en muchos lugares como hecha, no sé, con frío loco, cuando abren un lugar. Ah, grande. Que se tarda mucho. En la paga. Hay, así que no, hay de gallitos, chiquitos. Como yo, no va a cumplirlo, un más grande. Eso está padre. ¿Eso? Ajá. Está bonita. ¿Para dejar o para llevarte, quieres? Para dejar. ¿Y para llevarte? Para llevarnos una ya normal. Ah, sí. Amo como grita cada vez. Cuando vine la primera vez, prendí uno para ustedes, y prendí uno y pedí un deseo que regresáramos juntos. Ahora pide algo bueno, porque ya sabes que sí funciona. Y ande, ande, manita. Aquí agarran su incienso, lo prenden, y tienen que decir una oración. O pedir algo. La gente le da vuelta a esta cosita con las manos juntas. En el medio está el Vírboda, y luego aquí, pues como en el budismo, también como siempre, como hay muchos santos. Con esto también. Sí, ya rezan, porque ya dan la vuelta. Así como, está rezando. Tenemos números como de, como de, tal vez, de tantas veces. Ah, ok. ¿Cómo se dice? Ah, las reverencias. Las reverencias también, pues como mi mamá, pues como ya hizo, como 108 veces. ¿Y por qué son 108? Pues como eso, pero como salen en la, como biblia. Vamos con el bebé a ver a Buda bebé. ¡Gracias por ver el video! Encontramos un restaurante porque el otro estaba cerrado Para la persona ignorante que dijo que se tienen que quitar los zapatos en todos los restaurantes Por favor, muéstrales cómo tenemos zapatos Y todos tienen zapatos y estamos en un restaurante, gracias ¿Cómo que es unidad? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Miren si dieron la versión fancier? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! En Corea, en el año nuevo, comimos Tom ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Pues siempre le decimos rice cake Fuimos a un restaurante de Tom Y como estaba cerrado Digo, ya estaba saliendo Sí, ya vieron Por eso, como aquí, como venimos a otro letrón que dejamos, aquí tenemos Especialidades Pero como también como hoy Tenemos que comer tacos Entonces también como pedimos un taco Ay, echaste un taco Porque como también como ya sabes Aquí en Corea pues Todo el mundo En el año nuevo Felicidades! Felicidades! No, 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 no Mi bebé ayer Tenía cuatro años Hoy es todo un nombre Tengo cinco años Cinco años Ya la era internacional Como ella todavía como tiene tres años Pero como desde hoy Tengo cinco años ¿Cuántos años tienes aquí? 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 Ah, cinco 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 años Sí 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 Pero muy contentas Esperamos que les haya gustado Ya no les pudimos grabar la parte de adentro Del templo Pero bueno, lo que hicimos fue entrar Hacer reverencias Hacer tres reverencias Izquierda, el centro y derecha Y luego Dejar las ofrendas que habíamos comprado Ya saben, el arroz Velas o lo que sea Y después hacer las reverencias Pero ya las completas que son en el piso La verdad es que Para mí fue muy chistoso Y hubo un momento en que me dio risa Porque pues es la primera vez que lo hacía Y me parecía muy raro Muy raro, claro Muy raro hacerlo, pero Porque sí, no es una cosa A la que estés acostumbrada Hoy es como uno De los días más fríos que hemos tenido Estamos, no sé, como a menos nueve o algo Pero se siente como a menos quince por lo menos O sea, está muy muy frío la verdad Se me están congelando las manos Pero ese fue nuestro día Nuestro primero de enero Cuéntenos en los comentarios ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué comieron de recalentado? Así es, para nosotros hoy fue un día muy a la coreana Y la verdad es que lo disfrutamos mucho Sí, nos gustó mucho Y esperamos que a ustedes les haya gustado Y que les haya parecido interesante Sobre todo, ¿no? Cómo los coreanos celebran el primer día del año Acuérdense, no son todos los coreanos Esto fue en el caso de los coreanos budistas, ¿no? Por supuesto hay diferentes religiones Cristianos, ateos Etcétera Esto es lo que los budistas hacen Ya nos vamos porque nos estamos congelando Y nos vemos en el próximo video No se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea También estamos en Twitter Y en Instagram Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en el próximo video No olviden darle like y suscribirse ¡Bien!